Pinto preciso, tercera competencia, inicia el pool de 4A, ya van los participantes, largada a pareja, trata de destacar Mendel por la parte exterior, por dentro suma Running Gold y pasa al primer lugar Running Gold, en el segundo Mendel ahora por el centro surge Intelecto y también por la parte exterior avanza King León, dovidando ligeramente Running Gold cuando han recorrido los primeros 300 metros, abre con uno y medio Intelecto, va cómodo por la parte central, segundo, tercero está corriendo King León por fuera, en el cuarto lugar quedó Mendel a la par de Beyaz, mira las 5 largos del líder, a uno de este viene avanzando Stanley Palace y por dentro trata de progresar A.P. Angel, del primero al quinto apenas hay 4 largos ahora cuando dejaron 23-2 en los primeros 400 metros, Running Gold adelante, Intelecto a pescueso del puntero, 700 metros para el final, Ataca King León y por dentro lo hace A.P. Angel que trata de meterse entre dos Stanley Palace y ya corre quinto a 3 largos cuando se aproximan a la última curva, sigue dominando Running Gold, Intelecto, King León, Stanley Palace y A.P. Angel a la carga cuando giran la última curva, 47-1, dejaron en la media milla, entran al derecho, la pelés con Intelecto por el centro, por dentro A.P. Angel por el centro, se mantiene Running Gold, Ataques Stanley, para el cuarto puesto, se está adelantando A.P. Angel por la parte interior, Intelecto y por fuera, corre mucho King León en los últimos metros, A.P. Angel adelante, insiste Intelecto y el ejemplar, King León por la parte exterior, domina A.P. Angel, Intelecto otra vez contra el puntero, pero dominó A.P. Angel por dentro. Número uno, segundo Intelecto, tercero King León, cuarto Stanley Palace con Running Gold en el quinto, luego Bey, Admiral y Mendel en el último puesto.